Muy buenos días, gracias por su asistencia y compañeras regidoras. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalajalismo, las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 16 minutos, del día 15 de junio de 2023, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras, integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada, y para dar inicio, con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como lo ordena la regidora presidenta. Regidora Karen Yesenia Navarro Fernández. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isabel Ambrillo Matínez. Presente. En consecuencia, se declara por un legal formalmente abierta a la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como indica, el segundo punto es el orden del día. En el número uno, tenemos vista de asistencia y declaración del por un legal. En el dos, lectura y aprobación del orden del día. En el tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, resulta en la comisión de la lectura. En el cuarto, informe de correspondencia y turno recibido. Fundar cinco, asuntos varios y como sexto punto, fecha y hora de la próxima sesión de la comisión y clasura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día, para antes, si se manda cuenta que se integra la regidora de carne. Y en votación, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado por unanimidad. Continúa, secretario. Como indica, señora presidenta, el siguiente punto del orden del día de la lectura, en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 12 de mayo del 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un nuevo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sirvanse manifestarlo levantando su mano. El informe de la regidora que ha sido aprobado por unanimidad. Continúe. Como indica, por fin, el punto número 4 del orden del día es informe de correspondencia y de ser aprobado por unanimidad. Tenemos el acuerdo 604 que lo trabajamos en una mesa de trabajo anterior respecto de la propuesta de la regidora Priscila para la carrera del servidor público y comentarles que en pláticas que hemos tenido con el director de Comude, él nos decía que se llevaría a cabo como informe sus posibilidades y al mismo tiempo compartirles que eso se debe a que tristemente se van a tener que cancelar las carreras tanto la de salvando vidas como la de diciembre porque le llegó un adeudo millonario de Comisión Federal de Electricidad entonces todo lo que él tenía destinado para eso lo va a tener que cargar a la deuda y prácticamente entonces ahí se le va, no vamos a tener las carreras por eso y lo que él me decía que esta carrera sí es posible, a lo mejor de una manera más pequeñita ahí en la Unidad Revolución y conforme a lo que él pueda tener y creo que se había un comprometido con la regla Priscila para tratar de buscar como patrocinios, pero pues eso es, digo tristemente porque estas carreras han dado mucho y la verdad es que pues sí es lamentable, teníamos mucha influencia, el tonal había sido el único municipio que tal cual lo que recaudaba lo entregaba a Nariz Roja, cosa que otros municipios no hacen y pues la de Navidad se hacía con la intención de recaudar juguetes para ir a entregar a los peques que más me necesitaban ahí en conjunto con mí y pues también va a ser algo que no se agradece, digo pues ya la del servidor público, ahí lo estamos presentando con la regidora Priscila de que sí se va a hacer pero pues de una manera más austera y eso es un primer punto y el segundo, mi secretario les va a compartir el listado de las personas seleccionadas para el cariño juvenil diverso que como sabemos se van a desarrollar en sesión solemne el jueves 29 a las 10 de la mañana y ya nada más les vamos a citar a las personas para capacitarles, se les va a dar un curso de oratoria, un tema de diversidad también muy general y por parte de Secretaría General y Relaciones Públicas nos van a ayudar a platicarles como de este tema institucional, de cómo tienen que ocupar sus espacios, cuál va a ser la dinámica, el ensayo previo para eso y pues ya comentarles que esa parte ya quedó solventada. Y no sé si tengan alguien, alguna duda referente a estos dos temas que les comento. Saludando, preguntar, ¿cuántos años se registraron o hubo más? Fueron 24 en total y los que se eligieron los 19 más la Secretaría General y los otros cuatro los elegimos como suplentes y fue por un tema de que les faltaba algún documento, que el video batallaron para invierno, entonces no se les quiso dejar fuera, se puso a consideración el comité seleccionador y a esas personas que fueron cuatro se les dejó como regidores suplentes. Los cuatro que vienen hasta el final que vienen como separados son los que están en calidad de suplentes y pues se trató de equilibrar como la parte de los que, porque tenemos ahora sí que diversidad, hay transgénero, hay género no ordinario, hay del género, lesbianas, homosexuales, pansexuales, etc. Entonces sí está muy diverso acá. Ah, y el IEPC en esa misma sesión del comité seleccionador nos ofreció entregarles su constancia de mayoría como algo representativo. Sí, entonces pues va a estar, va a estar padre, sí les vamos a colocar un pin a cada uno. ¿Y qué otra cosa, Raya? Bueno, estábamos pensando en una banderita, que todavía no lo definimos, pero al menos eso de la constancia la verdad es que nos emociona mucho. Y hay el reconocimiento del propio ayuntamiento. Erectora, cuando hacen el cabildo de Martín, regularmente nos asignan a uno de ellos, nos dicen quién va a ser, va a ser algo similar. De hecho, que no va a donde resolver la Secretaría General, porque ellos sí como que lo traen en el radar, pero quieren ver si es viable para esta ocasión y en cuanto nos definan si les queremos avisar para si hay algo que tengamos que organizarnos. Sí, sí, cierto, hablando ahorita en esto, o sea, no todos los regidores de las están de acuerdo con el tema, a lo mejor si les conflicto arregla, no sé, les digan a estar chica, chico, está dando tu lugar, no todos están de acuerdo, yo creo que a lo mejor la Secretaría General, porque siempre nos lo hacen llevar como medio de oficio, y pues ahí le das que el detallito, o algo al niño, ¿no? Pero esta vez sí cambia un poquito la dinámica, ¿verdad? Sí, sí, en todo caso, pues también que se nos informe qué espacios no proporcionarían ese detalle, pues de alguna manera le entramos, ¿no? Pero si es algo que pues estamos... Ah, sí, y algo que también, no les hemos comentado hoy porque no los hemos reunido, pero se hablaba de que fueran cinco oradores nada más por el tiempo, porque ese día traemos otras decisiones, ¿no? Entonces, yo lo que les pedía era que por lo menos en cuestión de segundos les abrieran el micrófono para que dijeran una frase o algo muy representativo y nada más en ese rato como una tipo ronda, ¿no? Y que los cinco oradores pues presentaran su iniciativa como tal. Este, ¿no les pareció? Nada más me dijeron que me limitaran los cinco oradores, estamos igual, me imagino que los integrantes van a pugnar por ese tema porque yo sí les pedía por lo menos segundos para que dijeran algo. Hasta ahorita lo que hemos platicado, no me han dejado hacerlo, pero lo que sí se va a realizar es que a manera de paquete, cada regidor le entregue a los regidores que estamos en nuestros asientos su iniciativa, porque cada uno la presentó, entonces, que cada uno nos entregue la iniciativa que elaboró, porque la verdad es que encontramos muy buenos perfiles con muy buenas iniciativas, entonces, es a manera de compromiso, pues, y porque también en la convocatoria venía que si alguna de las iniciativas, nosotros como regidoras, regidores, queríamos encabezarla, pues, que ellos nos dieran su autorización y prácticamente ahí se va a dar la formalidad de entregarnos ese documento, en espera de que entre que sí, ¿no? Nos dejen hacer uso de esos micrófonos porque estábamos hablando, yo les decía ya, Comunicación Social y a Secretaría de Relaciones Públicas, que es el primer cabildo en todo México, entonces, pues, que si era importante que se le diera la justa dimensión, aparte, el diente se les va a dar circunstancia, y vamos a tener, van a venir colectivas, va a estar, la verdad es que una sesión muy nutrida, entonces, pues, ahí vamos a estar pugnando por los espacios de uso de la voz. Ojalá que sí, ojalá que sí se ponga, regidora, porque es un tema progresista, o sea, independientemente de todo, es un tema progresista en el principio, yo comprendo y entiendo que, pues, todavía nos van a tener un montón de tonalá, pero esto sí es algo histórico, o sea, si es algo muy histórico, ojalá que sí, realmente se pueda por ahí, mejor, para que tengan más el uso de la voz, ojalá que sí, no dejan de ser personas, entonces, esto es un acto, es un acto de derechos humanos, o sea, de discriminación, si no se ve así, es un acto de derechos humanos, entonces, ojalá que sí se pueda, regidora y felicitarte porque estás haciendo y te atreviste a dar un paso y hablar por los que muchas veces no tienen voz, si es de reconocerte, mi total reconocimiento agradecerte, y, pues, por tomarnos en cuenta, yo creo que también a toda la comisión, pues, y a las otras regidoras y regidores que siguen involucrados en el tema, y felicitarte, regidora, porque esto es algo que, además, creí que sé, para ver en el... No, y mira, tan buena fue la idea de que aquí lo implementáramos y que se aprobara, que en Zapopan ya lo replicaron, en Guadalajara hace dos días se anuncian, no sé cuándo voy a hacer el de ellos, el de Zapopan va a ser un día antes que el de nosotros, que todas van a ser, les dije, nosotros fuimos los autores, de aquí salió la idea, entonces, este, pues, es algo, es como mi satisfacción, pues, y es lo bueno de esta parte porque la idea es que se repliquen estas acciones, entonces... Entonces, como se lo van a agradecer, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es lo que quería comentarles. Sí, muy bien. ¿Cuándo vas, Rafael? No sé si alguien tenga algún asunto malo que tratar. No, solamente en relación a lo del turno que, a la iniciativa que trae, por ejemplo, la repitidora Priscila, sí se llevaría a cabo entonces, o sea, si es un hecho. Ah, ok, es que sí, yo también había escuchado la situación de cómo es una situación bien difícil, que lastima la gente aquí, qué mala onda, pero yo pensé que ella iba a seguir en una carrera, o sea, y le dije, pues ya ni esa, pero... Sí, pues, Manuel me decía, como sería algo más pequeñito y no sería para tanta, porque nada más serían los servidores públicos que les interesara participar de aquí, entonces me decía, pues, sí la podemos hacer, tengo la meta, este, tengo el espacio y la ciudad... Sí, ahí, a lo mejor las herramientas y los recursos que se necesitan para una carrera tan pequeña, sí la puede, este, llevar a cabo. Sí, nada más me decía, por lo que implica el costo, digo, ya investiguemos cuánto sale cada playera, me decía, no les voy a poder hacer playeras, igual les implicó el número, dice, pero no les voy a poder mandar hacer las playeras, este, para los premios tampoco tiene donde echar mano, entonces, le vamos a proponer a la proponente que si ella de alguna manera quisiera, este, patrocinar o buscar a alguien que patrocine, pues ya sería mucha ayuda, pero sería con lo que contemos después. Si no, hasta los participantes que compran la camisa, no sé si te duda, no sé si... ¿Cómo se ha hecho en otras ocasiones? No, en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hicimos el video del, eh, de que era algo de la mujer, no recuerdo, pero nosotros pagamos las camisas, ¿vale? No sé si, se recuerda, de que las directas pagamos nuestras camisas a la celibia, entonces podría ser una opción, ¿no?, para que no se vea tan chica aquí en el tema. Sí, 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 para que se vea bien. Pero, pues, ahí nos dedicaremos a proponerlo ahí con la proponente y, pues, dictaminarla. Vale, gracias. ¿Alguna otra? Solamente, este, de lo que estábamos terminando hace un momento de los árboles, con el tema de que la verdad sí está aumentando mucho la temperatura, creo que para todos ustedes está resultando un problema, pues, hasta en las actividades de las personas, ¿no?, porque no se puede continuar con las actividades como normalmente se hacen, y que al menos los, lo que corresponde a como uno de los parques que administra, que administramos como municipio, que tengan árboles, ¿no?, porque, o sea, como hacer un estudio de cuántos se administran en cada parque y los que no tengan, pues, que se puedan plantar árboles. Vale, entonces, la trabajamos y se las pasamos para, como un anteproyecto, para si gustan las sacamos como una iniciativa de la comisión y la trabajaremos, yo creo que con servicios públicos y ecología. Yo también lo creo, porque es una acción ejecutiva, entonces, vámonos, o sea, hay que que se haga, ¿no?, para que no tengan que irse a las comisiones y de este en los trabajos, o sea, ya cuando es la acción ejecutiva, pues, se va directamente y es algo que antes. Como le indica Regido, Regido, ya tenía un futuro. como lo invito al secretario para dar cumplimiento a la misma pregunta establecida en el orden del día de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todos ustedes se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión en inicio de atención a la juventud y deporte siendo las 11 horas con 31 minutos del día 15 de junio de 2023 buen día y gracias